Es un proyecto que se armó en conjunto entre el bloque de la UCR y el bloque del PRO, del Consejo Deliberante de Tandil, a los efectos de apoyar el reclamo que está haciendo en este caso la gobernadora María Eugenia Vidal, va dirigido justamente a las legislaturas, va dirigido a la legislatura de la provincia y también al Congreso de la Nación, para que se modifique ese tope que se estableció en 650 millones, cuando eran dólares en su momento, y que no parecía que iba a quedar tan desfasado como está sucediendo hoy que cuando se está pidiendo que se redistribuya el 10% de lo que recauda el impuesto a las ganancias está en el orden de los 47.000, 48.000 millones de pesos y la provincia de Buenos Aires recibe solamente lo que estableció el tope, que son 650. Por eso que el reclamo pide que se elimine ese inciso que estableció este monto y que se recupere o al menos que se distribuya de manera equitativa como se hace con las otras provincias y que en definitiva todo lo que está tan postergado a lo largo de tantos años en la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses que nos estén viendo saben muy bien puertos, escuelas, comisarías, juzgados, bueno, en fin, todo lo que... ¿Pasta directamente también sobre la posibilidad de mayor obra pública? Seguramente, bueno, el concejal Nicolini que manifestó algunos de los aspectos que implican esto, en el caso de Tandil, porque esto evidentemente después se derrama en los municipios de la provincia, significaría pasar de unos 100 millones de pesos que recibió o que va a recibir la ciudad de Tandil de provincia por el endeudamiento que se aprobó este año para distribuir entre los municipios y significaría pasar a cobrar, a recibir 500 millones de pesos o sea que realmente la diferencia es sustancial como impactaría en una ciudad como Tandil recibir 500 millones de pesos todos los años, por otro lado porque lo del endeudamiento es por un año y esto significaría para cada año de ahora en adelante Bueno, recibe el apoyo de todos los bloques, esto sorprendió considerando que hasta hace muy poco gobernaba el peronismo la provincia Bueno, sí, la realidad es que el proyecto que se aprobó en el día de hoy en Tandil es algo que se viene discutiendo, se viene elaborando y se viene a través de los medios inclusive desde hace bastante tiempo y ya tuvo en otros niveles, tanto en provincia como nación la manifestación de los legisladores de todos los bloques de que acompañan el pedido de hoy, María Eugenia Vidal, pero es un pedido que han hecho otros gobernadores bonaerenses también porque esto viene de hace muchos años y es una situación, como te decía, de una inequidad muy grande porque es una provincia que concentra el 40% de la población y sin embargo ha sido castigada desde ese punto de vista en la distribución de ese porcentaje Lo interesante de esto es que no solo va a las cámaras de Nación y Provincia sino también a los diferentes consejos deliberantes de municipios de la provincia Eso también lo consideramos como que es muy importante, que todos los concejales que reciban esta invitación a adherir a este proyecto que se aprobó en el día de hoy y que significa respaldar el pedido Darle fuerza al planteo a la gobernadora Exactamente, también lo hagan de la misma manera consiguiendo este amplio apoyo de todos los bloques políticos porque es realmente como bonaerense es un reclamo que tenemos que hacer más allá del color político que cada uno representa Gracias por ver el video